La información que se tiene de la geopolítica actual es bastante preocupante o al menos genera ciertas suspicacias. En nuestra primera nota debemos comentar que Corea del Norte ha levantado restricciones y está permitiendo a sus ciudadanos en el extranjero que puedan regresar al país. El argumento de Corea del Norte es que ya se está trabajando de manera correcta el sistema de, en este caso, salud, ¿no? Según ellos dicen, ya se han controlado las epidemias en territorio norcoreano. En otra nota debemos comentar que el presidente ruso Vladimir Putin ha firmado un decreto que obliga a los miembros del grupo Wagner a jurar lealtad a Rusia. Así como lo escuchan, pero ¿qué hay detrás de esta estrategia? ¿Y por qué esto sucede justo en momentos tan tensos que se viven precisamente en los cuestionamientos que, obviamente, Occidente está haciendo sobre lo que le ha sucedido a Yevgeny Pregosin? ¿Esta estrategia va a dar algún tipo de resultado y lo más relevante? ¿Cuál va a ser la respuesta de los combatientes del grupo Wagner? En otro punto, debemos comentar que, para algunos expertos, lo que está sucediendo en la propia situación en Japón es bastante complicada. Y es que sí, el propio gobierno japonés acaba de publicar diferentes muestras de que el pescado capturado en Fukushima no registra contaminación. Estas y otras noticias vamos a ver a continuación. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal, si aún no lo estás, y recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo, nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Sin más que agregar, ¡empecemos! En un hecho bastante preocupante, Corea del Norte acaba de tomar otra decisión que empieza a llamar la atención de la comunidad internacional. Y es que han decidido levantar las restricciones y permitir que sus ciudadanos regresen al país. Así como lo escuchan, ahora pueden regresar ciudadanos de Corea del Norte al país. Pero la pregunta es obvia, ¿por qué está haciendo esto Corea del Norte? Porque está permitiendo que algunos de sus ciudadanos regresen al país y no estén más en el extranjero. Existen dos posturas con respecto a esto. Algunos consideran que de repente se viene una tensión bastante complicada y Corea del Norte necesitaría más personas si se toman medidas, por ejemplo, de algún tipo de conflicto armado. Y la otra es que no quieren perjudicar a sus propios ciudadanos si en este caso se cumplen las amenazas de Kim Jong-un, que como hemos comentado en anteriores videos, ha dicho que no tiene ningún problema en utilizar, en este caso, herramientas termonucleares. El presidente ruso, Vladimir Putin, acaba de firmar un decreto que empieza a generar más dudas que certezas. En este caso, acaba de firmar un decreto que obliga a los miembros del Grupo Wagner a jurar lealtad a Rusia. Así como lo escuchan, la decisión se da en un momento en el que los mercenarios del Grupo Wagner carecen pues de un líder. Y esto ahora va a empezar a verse qué es lo que va a suceder, porque no está claro cómo van a responder los propios combatientes. Y sí, Vladimir Putin llamó a los miembros del Grupo Wagner y a otros contratistas militares privados a que juren lealtad al Estado ruso. El decreto, en efecto inmediato, firmado por el propio presidente de Rusia el día de hoy, empieza pues a aplicarse a cualquiera que participe en actividades militares en Ucrania. Asista al ejército y sirva en unidades de defensa territorial. Y sí, en este caso, para algunos, lo que está haciendo la propia administración de Vladimir Putin es que estos grupos militares privados empiecen a trabajar de frente con el Kremlin. Japón ha decidido ejecutar su propia estrategia. Y en este punto, después de haber vertido el agua, después de unas tensiones que se vive con algunos países, incluso hasta con Corea del Sur, cuando se supone que son aliados y están trabajando codo a codo, según lo exigido Washington. Pero en este caso, las primeras muestras entonces de pescado capturado junto a la accidentada central nuclear de Fukushima, después de esta semana que, obviamente, cuando ha empezado ya a verterse el agua tratada de la planta, no ha mostrado cantidades detectables de tritio, según ha informado hoy el gobierno japonés. Las muestras del pescado fueron capturadas precisamente a unos 5 kilómetros de la boca del vertido del agua de Fukushima, según ha informado la propia agencia de pesca en su página web. La agencia planea continuar capturando peces a diario en la zona para analizarlos y publicar los resultados, al menos durante el próximo mes. Estados Unidos, y lo comentábamos en anteriores videos, decidió hacer públicos dos informes presidenciales sobre el golpe de estado que se llevó a cabo en Chile hace ya unos buenos años. Y en este caso, lo que ha dicho el Departamento de Estado estadounidense es que ellos han asegurado que esta desclasificación muestra su compromiso continuado en las relaciones entre Estados Unidos y Chile. En el primer documento fechado con 8 de septiembre de ese año, es decir, de 1973, cuando se llevó a cabo el golpe de estado, los asesores del entonces presidente estadounidense Richard Nixon estaban avisando de un golpe de estado que se iba a llevar a cabo en el país norteamericano, es decir, tenían información privilegiada. Mientras que ya en el segundo informe del 11 de septiembre, se informa que varias unidades militares clave, obviamente del gobierno, estaban apoyando esta intención. Pero lo que empieza a llamar la atención es que, si bien estos informes demuestran que Estados Unidos tenía información y tomó ciertas estrategias, realmente no manchan o no ensucian lo que ha sucedido o sobre todo no se habla pues de la, por así decirlo, participación directa de Estados Unidos, aunque precisamente esta era la finalidad del gobierno chileno. Lo único que se demuestra con estos dos informes, que no son los únicos que se tienen y que solamente se han levantado estos, es que, bueno, Estados Unidos tenía la información y sí que participó de manera, y un poco más, por así decirlo, a sabiendas de lo que estaba pasando en Chile en aquel entonces. En un evento sin precedentes, Donald Trump se ha convertido el día de hoy en el primer expresidente de Estados Unidos en ser fichado como delincuente en medio del proceso judicial que se sigue en su contra en Georgia, donde es acusado de haber intentado revertir los resultados electorales del 2020 en dicho estado. En esta infame fotografía que, obviamente, la comunidad internacional ha empezado a ver y que también serviría a algunos expertos consideran para que sea más relevante la campaña electoral de Donald Trump porque lo pondría sobre una situación de que está siendo perseguido por el estado profundo que algunos incluso consideran es una de las múltiples particularidades que tiene precisamente este proceso y lo hace diferente a todos los otros que ha tenido hasta el momento el propio exmandatario Donald Trump. Y es que sí, el magnate neoyorquino, de 77 años ya, aterrizó en Atlanta, capital del estado, promediando las 7 y 30 de la noche, y a diferencia de todos los otros casos en los que acudió a los juzgados, esta vez se dirigió a la superpoblada e insalubre prisión conocida como Rice Street Jail para que le tomen las huellas dactilares y haga su fotografía oficial bajo arresto. Trump permaneció en el reclusorio durante unos 20 minutos y fue liberado tras pagar una fianza previamente pactada en unos 200 mil dólares. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Gracias a los que han llegado hasta esta parte del video, recuerda que tu like nos ayuda a que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.